El Real Madrid perdió en Ucrania y viene de tres fechas sin poder ganar en Liga. Derrota con a la vez, empate con Cristiano Ronaldo que se cargaba el peso del equipo. Funde, Diego Carlos y Alex Vidal ante las ausencias que ya marcábamos. El Real Madrid perdió en el Sevilla en un comienzo irregular. Junto Fernando Petrocelli. Ahora con este centro muy bueno. El Sevilla. Y casi termina el gol del... Tiene Ocampos, va Lucas. Tiene Ocampos. Va a cruzar Nacho, sin dificultades ganando. Gana Ocampos, robó. Tiempo a Lucas. Ocampos. Sigue Ocampos. Sigue Lucas contra dos. Ocampos. Con Cava Rakitic. Otra vez. Así venía Ocampos. Presiona Ocampos. Va Lucas. Mete Ocampos. Busca Ocampos. Tiene un caño. Además era todo legal. Esperaba Navas. Busca Ocampos. Viene Ocampos. Presiona entre dos. Roba la pelota. Vinicius. Sale Vinicius. Va entre dos. Se lo pesca. Viene Ocampos. Muy vivo Ocampos. Viene Jordán. Busca el centro. Mete. Para de yo. Pasó la pelota. Miramos. Viene Lucas Ocampos. Va el argentino. Viene Ocampos. La marca de Cruz. Le roba la pelota. Si falta. No me pareció de ninguna manera. ¿Más? La verdad no me pareció meterse en problemas. Así buscaba Lucas Ocampos. Le queda Mendy. Va Mendy. Aguantando la pelota. Sigue Mendy. Insistiendo Ocampos. Viene Ocampos. Le queda la pelota a Mendy. Lo va en varias canchas. Hay falta de Ocampos. Él dice que no. Pero que el efecto que se... Busca para afuera. Viene Vinicius. Robaron la pelota. Le queda Ocampos. Sale jugando. Viene Ocampos. Para Jesús Navas. Y otra vez para Ocampos. Y toca cortito para Jordán. Presiona Kroos. Veinte minutos. Lo hace Ocampos. Rápido para Luke de Jong. En caro. Pon el cuerpo a Barak. Arquero. Con el gol de Sudamericana. Ya les cuento cómo sigue la historia. Mientras tanto viene Ocampos. La deja Lucas. No. Quiero Ocampos. Tiene Jordán. Ocampos. El circa Kroos. Luguita Mendy. Se metió el pelotazo. Se quedó corto. Le queda Ocampos. Va Ocampos. Gana Ocampos. Bahía. Defensa y Justicia. Acá se pedía mano. Absolutamente casual. Allí tocaba la pelota Luke de Jong. Se viene Ocampos. Va Lucas. Que procede bien. Nacho la deja para Mendy. Rol de Bono. En gol de Benzema. Y ahora viene Ocampos. Ocampos. Pablo ayer. Arriba. Siga Ocampos. Barucas. Ocampos. Pería falta. Sí. La vez sí de Kroos. Kroos que dice. A mí me... Sí. Hay un leve toque. Que roba la pelota Lucas Ocampos. No creo que era para... Neutralizar a Vinicius. Lo tiraron. Lo pasado. Corta. Venió Ocampos. Ocampos puede considerarse incluso un segunda punta. Oliver no tiene condiciones de... Un rombo puede ser enganche. El puntero. La Real Sociedad tiene 24. Allí le queda a Luke de Jong. Insistiendo ahora. Jordan. Ocampos. Le gana Nacho. Ocampos. Buscan el centro. Pasa el centro. A marcarse. Venía Mendy. Viene el centro de Koundé. La va a tomar el arquero. En cara a Kroos. Roba la pelota Ocampos. Abierto Oliver. Viene Ocampos. Va Lucas. Va Ocampos. Rakitic. Mete para abajo. Ocampos. Viene Lucas. Viene Ocampos. Y ya va dejando para... De este segundo tiempo. Gana el Madrid por 1 a 0. Vino Ocampos. Venía Lucas Vázquez. Vino Ocampos. Encarando. Dejo Ocampos. Ya por arriba. Espera el Nesiri. Van el envío frontal. La peinaron. Parecía Opsay. Le queda la pelota a Koundé. Girando. Va Koundé. Vidal. Ocampos. 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 Buena bola hacia el medio. Rebostaba en el Nesiri. Ocampos. Fernando. Falta. Infracción. Abrate. Le va a pegar Rakitic. Upa. Sí, hay falta. Hay falta. La peinó Lucas Vázquez. El próximo domingo. Barcelona Levante. Y esta semana. Para la transmisión deportiva. Viviendo. Todas las ligas del mundo. Sí, ahí van a estar en la primera nacional. Correcto. Perdón. La primera nacional. Tiene una variante en Sevilla, Pablo. Viene Ocampos. Oliver Torres. Tocaba Navas. Ocampos. Vidal. Tocaba Koundé la media vuelta de Ocampos. Venga el mendí a Bracorna. Tiro de Kiri va a Sevilla para el empate. Van a buscar el centro. Meten otro centro más para Ocampos. ¡Tapa el arquero! Y la va a sacar Lucas Vázquez. La chilena de Ocampos. Es muy difícil hacer eso en un tiempo de Ocampos. No es que la controló. Buena pelota. Espera Nesiri para el medio. Pedían falta. La meten larga, señores. Y la va a tomar el arquero. Va a sacar Courtois. Señoras y señores. Pistola árbitro. Ganó el Madrid.